Porque nos permite visualizar a partir de reflexiones diferenciadas, unas en mayor grado de profundidad teórica, otras en mayor grado de descripción del Estado, de la aplicación, de desarrollo normativo y de desarrollo de políticas públicas en América Latina sobre los derechos de nosotros, los indígenas. Y eso es una ventaja intuable de un libro que te permite recorrer Panamá, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, ver los laberintos tan difíciles de tratamiento para la aplicación de dos instrumentos internacionales. El convenio 169 de la OIT, que va a establecer como una categoría principal del derecho de consulta y la declaración del derecho de violencia indígena del año 2007, que va a establecer el consentimiento previo, libre e informado como el candado que asegura el derecho de consulta en términos normativos, pero también como una exigencia en términos tácticos para los Estados. Sin duda, una reflexión muy rica, en ese sentido, bien, es decir, que la consulta no debiera pensarse a un nivel de indígenas homogéneo, genérico, global, que además no existe, sino que debiera pensar en la consulta en un mecanismo de preguntar a jóvenes y a mujeres qué idealidad lo que se plantea como idea de futuro cuando hablamos de planificación del deseo. Esta es una, digamos, una construcción que no la había visto en otras reflexiones sobre la aplicación de los estudios de consulta en tanto tarea de Estado en relación a los pueblos indígenas por América Latina. Un otro aporte que me parece sustancial la reflexión que hace desde aquí, y hago campaña yo solito, porque la señora panameña, era morena, Nicaragua, no había visto, Nicaragua, me va a quitar, no sé cómo ha ocurrido este Panamá hasta Bolivia, pero va a tomar respuesta a algunos de los trabajos que deben estar circulando por internet sobre la diferencia entre pluralidad jurídica. Para muchos, los académicos, y revisando, digamos, lo que circula por nuestro país parece ser simbólico de pluralidad, y no es así. El debate de la Comisión Visión del País en la Asamblea Constituyente diferencia claramente a la pluralidad como el saber de los no indígenas acerca de nuestra variedad y diversidad jurídica. Y la pluralidad, más bien, como el saber indígena sobre nuestra propia diversidad jurídica. Y eso es muy importante que se está comprendiendo no porque es el artículo primero de la Constitución, sino porque establece el lugar donde enuncia, concluye el conocimiento. Por un lado, no hay tíxicos que nos hablan de pluralismo para recomendarnos lo que es el pluralismo. Y por el otro, nosotros nos indignan que vamos a usar la pluralidad con nuestro propio conocimiento y ver desde ahí cómo entendimos la diversidad y la identificación cálmica. Es una reflexión que muy atentadamente la compañera enamoró de los colegios. Luis Marlunado nos va a sorprender, no por la proposición política en sí misma, sino porque va a llegar el derecho de consulta y el consentimiento previo, libre e informado como el eje de la descolonización política. Y no lo hace en el modo casual, nos plantea Luis Marlunado, en geopolítica, es un más causa, que la aplicación de la consulta y del consentimiento libre, previo e informado se convierte o ella convertirse en el eje troncal de las políticas públicas o de la planificación y desarrollo de nuestros Estados. Y esto tiene mucho que ver con aquello que habla nuestra Constitución y que nos obliga a quienes somos servidores públicos de establecer políticas de planificación para el desarrollo o políticas públicas energéticos con la más amplia participación posible. No solamente de los pueblos indígenas, o sea, caslada la idea de consulta y del consentimiento libre, previo e informado a todas las políticas que descarga el Estado, lo hizo. Y no lo recomienda sólo para la política, de hecho lo recomienda como la descolonización de la política para el contexto latinoamericano. Y lo recomienda en ese sentido. el amor nos va a mostrar ciertamente un panorama compartido riquísimo, riquísimo, pero a la vez muy sintético, muy comprimido, podríamos decir, o podría ser mucho más extenso. Nos va a mostrar los regritos y lo costoso que es aplicar los derechos de los pueblos indígenas. La famosa dictamen que ha visitado muchas veces el Convenio 169 todavía falta por ser regla general en América Latina. Sólo 15 o 21 países lo tienen como ley en diversos pueblos. Y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas sólo es ley en política. Y no sólo es ley, es además constitución. O sea, que como pueblos indígenas en Bolivia tenemos un amplísimo margen de motivos que nos ayuda al proceso de implementación tan difícil, tan difícil de estos derechos. Cuando hacemos una reflexión sobre lo que ocurre en Chile y el pueblo mapuche y lo que ocurre en Bolivia con los pueblos indígenas puede ser una conclusión muy simple. pero a la vez muy verdadera. Si ya nos hacía morir en Chile ¿cómo será en Chile? Donde los mapuches están criminalizados por reclamar los derechos sobre su territorio. Y no sólo son criminalizados, son asesinados, son adicionados. Hemos tenido campañas en México desde el año 2010 para los compañeros mapuches y que lamentablemente un grupo indígena muy importante también y muy cercano al nuestro, los aymaras son utilizados como una forma de enfrentamiento oficial del Estado chileno contra el pueblo indígena mapuche. Hay un uso instrumental de los aymaras del norte chileno, no de los aymaras porque también hay problemas internos, sismas de sectores más conservadores o más comunistas que hay en Chile. Bien confiado. Pero este es un dato real. Entonces el libro promete un estado de debate y nos da un estado de debate por un mes hasta el año 2010. Al menos llegamos hasta ese momento político. Y el estado de debate refleja las tensiones de los diversos momentos políticos. No podría ser de otra forma, la academia está profundamente impregnada por los acontecimientos políticos. De hecho, el mundo académico está profundamente impregnado por los debates los posicionamientos políticos. No es lo mismo y aquí eso acorde y hay discutir el interculturalismo desde autores como Luis Kiempick que han servido como base teórica para la reforma constitucional del año 1974. El famoso interculturalismo y el pluristismo del artículo de lo que se tenía en la constitución del año 1984 la constitución de formada por Goni que tuvo por mala fortuna como de ser uno de los más brillantes pensadores del derecho constitucional latinoamericano y que nos muestra materialmente cuál es el horizonte teórico y programático de la constitución del 94 y con los derechos religiosos incluidos a identos pluricultural y multiéptico o lo que llamamos hoy políticamente el multiculturalismo neoliberal. Diana nos va introduciendo al concepto de interculturalidad desde su posición así lo implora digamos un concepto aparece metónico pero perverso en el fondo y va a recibir autores como de Lira y otros que hacen trabajo sobre la semiótica y la semiología para llegarnos a cómo la interculturalidad potencia participatoria y potencia liberadora como una posibilidad teórica pero también práctica de que los académicos pueden recibir en el mundo de las políticas públicas en el mundo político y entender la interculturalidad de este otro sitio y es que pensar pensar las transformaciones que nos ofertan los que indígenas pasan por otras cervezas que también nos afirma Diego Integra él nos va a señalar que el espacio abierto para los derechos de los pueblos indígenas sirvió entre muchas otras cosas para legitimar el achicamiento del Estado y la reducción del gasto público es decir para legitimar el orden neoliberal y razones no de falta de hecho que es importante estar ya muy buen tiempo trabajando muy cerca a nuestro la aplicación del desarrollo automativo de este EFB que de hecho no 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 Gracias.